Soy Iñaki Arrola, soy socio fundador, por llamarlo de alguna manera, de Coches.com, que es un site de clasificados del motor, en el que tratamos de hacer un poco menos traumática la compra de un coche para nuestro usuario. Hay mucho dinero para invertir, ideas innovadoras yo creo que hay pocas, porque en general en el mundo hay pocas ideas. Lo que no sé es qué mix entre compromiso por parte del emprendedor y lo que te pide el otro lado, hay lo que al final hace que sea un proyecto invertible. Hombre, lo que uno conoce siempre es más fácil invertir en ello, pero si tienes un buen proyecto, una buena idea y un alguien que se sabe adaptar, ¿por qué no? Que el camino se hace andando y que solo sabes si esto funciona saltando, ¿no? Y que a veces saltar no tiene más consecuencia de que algo te haya salido mal durante un tiempo, pero te lo hayas pasado bien. Gracias. 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 Gracias.